Muchas situaciones claras, si no me equivoco, 3 o 4 palos, el cabezazo de Maidana, las 3 que tuvo Teo. Y bueno, llegamos al gol en el momento quizás que en el partido estaba un poco más parejo, pero a mi entender hicimos un gran partido y por eso fuimos justo ganadores. A nosotros no nos falta actitud, nosotros sabemos que este grupo está muy mentalizado y comprometido y con ganas de poder seguir haciendo historia. Estamos ante una gran posibilidad de poder ganar otras 3 ya más. Bueno, vamos a dejar todo para poder lograrlo. Lo que se vio en el verano no era lo que nosotros teníamos pensado o lo que queríamos y habíamos planificado. Bueno, ahora cuando realmente es lo que vale y importa, aparecimos y demostramos que estamos a la altura de lo que fue esta final. ¿Cómo se explica la diferencia de rendimiento en una semana? Se los criticó mucho, se los cuestionó, vos fuiste uno de los cuestionados por la expulsión. Digo, a este rendimiento, no digo el resultado, digo el rendimiento que tuvo River. Sí, sí, el rendimiento creo que fue muy bueno, no perdimos la memoria de lo que veníamos haciendo y bueno, planificamos el partido de una manera y salió bárbaro, la verdad que hicimos un trabajo en todas las líneas muy bueno y bueno, esto es importante sabiendo que es una final y queremos ganarla. ¿Un respaldo al técnico, a Marcelo? Sí, tanto a él como a todos nosotros sabiendo que las críticas a veces molestan y bueno, no nos había olvidado del semestre pasado lo que habíamos hecho y bueno, hoy creo que reivindicamos todo eso. Yo entendía que los jugadores estaban, se los veía bien, se los veía preparado para asumir este partido con la intensidad que merecía. Yo no dudaba de eso, ellos no dudaron tampoco y lo demostraron hoy, después de tantas cosas que se dijeron en la semana, después de tantas dudas que se generaron de afuera, lo importante era nosotros no dudar. El resultado y la forma me deja tranquilo y hace que nosotros no perdiéramos la esperanza de poder volver a ser un equipo con esa determinación con la que jugamos hoy, con ese entusiasmo de generar en la gente que vino a la cancha hoy que la gente se sienta representada por un equipo que quiso siempre. La gente es impresionante, lo quiero remarcar porque más allá de lo que quisieron hacer o que los medios de comunicación se encargaron también de generar ciertas dudas y la gente se ve también reflejada y escucha y ve y por ahí se la confunde en algún momento a través de lo que lee y escucha, hoy vino predispuesta a apoyar al equipo, más allá de jugar a quien jugara. No se olvidó de lo que este equipo le dio hasta no hace mucho tiempo y apoyó y alentó y respaldó y el equipo le demostró que también de adentro para afuera mostró presencia. Así que es bueno cuando pasa eso, cuando hay esa comunión, cuando hay esa energía positiva, a los jugadores les sirve y mucha, más allá de lo que pasó el fin de semana pasado. ¡Gracias!